Hola, buenos días, bueno, buenos días. Aquí en Málaga hoy llueve, pero no solo llueve en Málaga, llueve en todo el mundo. Solamente este vídeo es para transmitidos que estamos bien, que Carmen, el Cosa y yo estamos bien. Eso y que nosotros que sabéis nos dedicamos a cuidar de nuestra gente y nuestra gente sois vosotros. Estamos trabajando ahora con la parada turística también por y para la gente. Así que a continuación os voy a enseñar en qué es lo que estamos haciendo para y por la gente. Un beso muy fuerte desde Málaga y os esperamos ver dentro de poco cuando todo esto acabe. Hola, soy Carmen, desde Chirche, Málaga. Bueno, pues aquí colaborando desde casa con mascarillas solidarias. Es una iniciativa de la Cataforma Telecinal de Chirche, Benajaranfe y Valleniza. Y bueno, pues esperando que este esfuerzo que estamos haciendo entre todos llegue hasta donde pueda llegar. Venga chicos, un saludo y a vernos muy pronto. ¡Gracias!